Los vecinos de Valverde Vega disfrutarán de su desfile de bandas navideño el próximo 21 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Una comisión especial ya trabaja en la invitación de las delegaciones y los aspectos de logística. Además, se espera que este mantenga una línea muy artística apegada a la idiosincrasia sarchiseña. Bueno, básicamente la fecha es para el 21 de diciembre. Ya se han hecho las invitaciones correspondientes a todas las bandas. La mayoría han confirmado. Está constituida el grupo de trabajo que está en eso. Y ahora no tengo la exactitud, pero me imagino que va a ser ahí por las 5 o las 6 de la tarde donde va a ir arrancando la actividad. Que eso es como un sello de nosotros los archiseños. Nos gusta hacer las cosas bien y primero Dios vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible este año. Por otra parte, el gobierno local reconoce el aporte que se realiza con la empresa privada y la ciudadanía de forma conjunta para desarrollar este tipo de eventos que aportan recreación y compartir dentro de la sociedad. La municipalidad ayuda, la sociedad civil pone el trabajo y las empresas nos ayudan con poner ya sea dinero o alquiler de buses y todo el conjunto. Es un equipo porque si no es tan caro, sale tan caro que no habría manera de hacerlo. Sin embargo, a la sociedad también se merece recreación y eso es la parte de eso. Y después de eso es como una expresión cultural del pueblo de Sarchí hacia Costa Rica. En la zona de occidente, cantones como Valverde Vega, Grecia, Poas y este año San Ramón se unen a este tipo de celebraciones y cuentan con su propio desfile navideño. Espectáculo que hace muchos años solo se organizaba en la capital del país.